Entonces, Walter, hemos estado entrevistando a varias personas en Huigalpa y en esta zona sobre lo que pasó en el tiempo del fallido golpe de estado en 2018. ¿Qué fue su experiencia durante ese tiempo aquí en Lóvago? Bueno, en principio algo muy triste, amargo. Bueno, recordar esos días, recordar muchas experiencias dolorosas que vivimos aquí en la familia. Recordar cómo se vinieron a implantar aquel 9 de mayo del 2018. Esta gente que se autodiamaba Anticanal, liderados por estos señores, Medardo Mairena y la Francisca Ramírez, vinieron un 9 de mayo aquí a la comunidad a instalarse, apoyados con otros ciudadanos del municipio de Acoyapa. Recordar todas esas malas experiencias y es muy triste, muy triste, muy doloroso. Todo lo que sufrimos nosotros aquí en la casa, la familia, los niños, las personas adultas. Desafortunadamente, después de todo eso que vivimos, uno de nuestros adultos mayores, por toda la situación, por sus emociones y su situación, pues falleció de manera natural. Pero sí, todo eso lo conllevó a que él se fuera también. Triste ver tantas cosas que quisieron hacer, tantas cosas que hicieron con la gente, con el pueblo, robos, saqueos, muertes también que pasaron aquí en esta comunidad, promovidas por toda esta gente que se autodiamaba los anticanales o los no canales. Recordar esa noche del 9 de mayo, donde comenzó una historia que parecía que nunca se iba a dar. ¿Qué pasó? Ellos venían, ellos fueron a una marcha o una protesta a Managua. Gente de las comunidades del lado de Nueva Guinea, los que se decían llamarse los anticanales. Después de eso, a eso de las 7 de la noche, de ese 9 de mayo, gente del municipio de Acoyapa, de la parte urbana, los estaban esperando aquí en el puente de Loba. Cuando ya sabían que ellos se estaban acercando, 3, 4 camiones se estaban acercando hacia la comunidad, comenzaron a quemar llantas en el puente. Habían como aproximadamente unos 7, 8 vehículos ese día, esa noche, y esperando a toda esta gente. En un momento que ellos llegan, 2 camiones se paran frente a la casa, y dicen que van a quemar la casa, junto con toda la familia adentro. En una actitud de odio, de rabia, de cólera, que traían de esa marcha. Me supongo que muchos venían tomados por sus actitudes que traían. Esta casa fue señalada por esta gente, por no opinar como ellos, claramente. Y entonces, esa noche, a las 8 y 15, si no mal me recuerdo, ellos dijeron que nosotros poníamos una bandera en la parte superior de la casa, entonces que iban a quemar la bandera con todo y la casa. ¿Qué es la bandera del frente? La bandera del frente sandinista, siempre ha permanecido en la parte superior de la casa, entonces al verla, eso los motivó, o decían ellos, que había que quemarla, que había que quemar la bandera y que quemar la casa también. A ellos no les importó, si habían personas, si habían seres humanos, a ellos no les importaba si habían niños, personas adultas. Aquí habitamos aproximadamente 12 personas en esta casa, una casa multifamiliar, no les importó eso. A partir de ahí comenzó una pesadilla para muchos de nosotros en el país y para nosotros, en esta familia. Fue una pesadilla. A partir de ahí no había noches de tranquilidad, no había noches de paz, no había noches para descansar. Eran noches que no sabías qué es lo que ibas a pasar, qué es lo que ibas a vivir, que si ibas a amanecer vivo el siguiente día. Eran esas noches que tenías que estar sentado en tu cama esperando que pasabas, buscando un refugio donde no te pasara nada, por todo lo que se oía fuera de la casa, por todas las bullas, los escándalos y las cosas, hasta las balaceras que se daban fuera de la casa, donde acusaban muchas veces en las noticias que nosotros medio mirábamos porque no podíamos poner los canales, las noticias, porque éramos asediados. Venían a golpear las puertas de la casa o si no tiraban piedra encima de la casa. Todas las noches pasaba eso. Todas las noches era una... Era triste. O sea, era... ¿Sintieron amenazados? Sí, siempre. Esos tres meses fueron tres meses de amenaza, de cárcel. Fuimos casi encerrados. No podíamos salir, no podíamos salir a la parte del frente ni a la parte de atrás de la casa. ¿Y qué vieron aquí en el puente de Lodago? ¿Qué vieron? Ahí ellos cerraron el tráfico, lo cerraron, cobraban peajes a la gente por ir, venir. Ahí era su punto para robarle a la gente. Ahí hacían cualquier tipo de sanganada al pueblo. Alguien, alguna gente me han comentado que en esta escuela que es vecina de su propiedad lo ocuparon como su base de operaciones y mantuvieron gente secuestrada y lo maltrataron y tenían almas. ¿Es cierto eso? Sí, sí, era el centro de operaciones. La escuela y el comedor infantil que nosotros conocemos era el centro de operaciones de ellos. Era la cárcel, era la bodega, era la logística, donde estaban las logísticas, apoyados por gente también de la misma comunidad que vivían su pensamiento, digamos. Ahí la escuela golpeaba a muchas personas. Recuerdo a un amigo de Acoyapa también que lo agarraron, lo desnudaron, lo hicieron correr, lo pintaron y después lo metieron a la escuela. Lo golpearon, lo maltrataron. Y nosotros solo escuchábamos los gritos, impotentes porque no podíamos hacer nada. Impotente yo porque sí lo conocía. Un amigo también, por tener el pensamiento diferente a ellos, por pensar, llevar la ideología sandinista o el pensamiento sandinista. Lo agarraron, lo bajaron de un camión porque él iba hacia Managua a entregar un queso con otras personas. Lo bajaron del camión, lo desnudaron. Lo hicieron correr, le tiraban mortero, lo pintaron y lo pasaron ahí a la escuela, ahí donde lo maltrataron. También recuerdo allá por el suceso de Morrito. Después de lo que pasó de Morrito, trajeron a los policías. Y se escuchaban los gritos. Los secuestrados. Sí, los trajeron ahí, aquí a la escuela. Entonces era su centro de operaciones. Allí pasaban cualquier tipo de cosas. Mucha gente dice que aquí quien estaba al mando fue Medardo Mayrena y en otra parte la Francisca Ramírez. ¿Usted puede averiguar eso? ¿Puede confirmar eso? Sí, eran los líderes. Ellos venían cada cierto tiempo aquí. ¿La Ramírez también vino aquí? Ella vino antes, antes a la comunidad. Vino antes de que se implantara el tranque aquí a la comunidad. Y posteriormente, ya cuando estaba el tranque, ella estuvo consecutivamente igual como Medardo Mayrena. ¿Y qué hacían ellos? Ellos eran los jefes. Venían a dar sus órdenes a sus esbirros. Estaban y entregaron armas y dinero y ese tipo de cosas. Claro, todos. Ellos eran los que buscaban cómo financiar toda esa situación que se daba. Aparte de todo lo que traían queso, traían frijoles, traían provisiones, traían dinero y siempre la dotación de sus armas para toda su gente. Todavía recuerdo, todavía todas las noches que vivimos, es el coraje, la cólera, el malestar de que esta gente todavía anda haciendo muchas sangranadas en el país. ¿Todavía? Estoy hablando, estoy hablando, diciendo contra este gobierno, contra el Frente Sandinista, contra el pueblo de Nicaragua. Y esto yo no lo voy a olvidar porque aún hay noches que mi niña, la más pequeña, se despierta asustada. Y eso para mí es lo que más me ha calado. Mis dos niñas, el sufrimiento que todavía tienen, que no han podido superar esa situación, y es irrecordable. Ese sentimiento que tengo muy allá en el fondo, de recordar esa mala experiencia, esa pesadilla que vivimos por tres meses en esta familia. que no sabíamos si íbamos a amanecer el siguiente día. ¿Cómo es que ustedes lograron escapar? Que no le maltrataron directamente a ustedes? En el caso mío, en mi caso, pues, yo pude salir, pude salir escondido, pude salir escondido 12 días antes de que se desmontaran todo, 12 días, en mi caso, porque el objetivo era yo, no era tanto la familia, el asedio era por mí, porque yo he participado como Frente Sandinista. Entonces, era yo el objetivo, y yo pude escapar una mañana hacia Guigalpa. Un poco mi vestimenta cambiada, una camisita ahí, humilde, botas diules, un sombrero, barbón, y pude salir y escapar hacia Guigalpa, retirarme. Y el resto de la familia pudieron irse hacia Coyapa. Ellos no los querían dejar salir, porque yo estaba aquí. Ellos decían que yo estaba aquí todavía, pero a ellos, alguien les dijo, porque por la vigilancia que mantenían, que yo ya no estaba en la casa. Y yo ya no estaba en la casa. Y entonces, pudieron irse hacia Coyapa. Mi suegra, mi suegro, unas cuñadas. Cuando yo salí de la casa, ya la casa dejó de ser más acedeada, menos acedeada. O sea, ya no había muchas molestias. Porque el objetivo era conmigo. O sea, no era con toda la casa, sino era conmigo. Pintaron la casa, venían a golpear en las noches. Entraban aquí, a esta parte de atrás de la casa. Y bueno, y aquí eran sus lugares para circular. Ellos tenían caminos por la parte de atrás, de la escuela, el centro de salud, el puesto de salud lo ocuparon también. La escuela, el puesto de salud, el comedorio infantil. Todos esos espacios públicos que se tienen en la comunidad, ellos los ocuparon como sus puestos de mano.